Ahora vamos a hablar de los neumáticos a la hora de conducir y lo hacemos con un empresario reconocido en Guaymallén. Estuvimos en JCB Neumáticos. La seguridad vehicular va más allá de verificar que todos los pasajeros estén usando el cinturón. Se trata de saber el verdadero estado mecánico de la movilidad. Si vas a emprender un viaje largo o corto, es indispensable tener en cuenta el estado de los neumáticos. Esto deben estar en condiciones porque son los que proporcionan agarre, tracción, adherencia y suspensión. Para saber más, consultamos a un especialista en la materia. Jaime Cayupi, desde su local ubicado en Guaymallén, nos da algunas recomendaciones. Uno de los principales, por ejemplo, puede ser, como lo podemos ver acá, medir la presión de inflado. Lo puede hacer esto con persig un medidor de presión o lo puede hacer en alguna gomería, en alguna estación de servicio. No tiene costos por lo general. Y esto que nos va a dar, alargar la vida útil del neumático. No solamente a nivel duración, sino también a nivel seguridad. Un neumático que no esté bien inflado, no va a tener la misma adherencia al piso que tendría un neumático con la presión correcta. Entonces, vamos a tener, por un lado, ahorro, porque el neumático se va a gastar lo más parejo posible. Y por otro lado, lo que vamos a tener es seguridad con respecto a la adherencia al piso de la rueda. Otro de los puntos a la hora de pensar en prevención al momento de conducir es contar con un medidor de profundidad de neumáticos para controlar los dibujos. Las profundidades de dibujo lo que nos van a decir es qué vida útil está quedando a una cubierta. En este caso, vemos una cubierta gastada, en la cual vemos que la profundidad de dibujo es mucho menor a una cubierta nueva. Por lo general, cuando el vehículo no tiene el mantenimiento que tiene que tener, produce un desgaste que puede ir de un lado hacia el otro, o viceversa. Y esto es lo que nos va generando. Que nosotros tengamos mucho caucho de un lado, poco del otro. Eso va a generar que el vehículo no se adhiera como corresponde y por ahí tenemos que cambiarlo antes de tiempo. O sea, esto va a tener un desgaste prematuro. ¿Esto cómo se soluciona? Ir viéndolo, el desgaste, y ir haciendo rotaciones. Y en cada rotación, si lo llevan a un servicio de confianza, uno va viendo cómo va el neumático. No solamente en la banda de rodamiento, sino también en los costados. Hoy en día, las calles no nos generan la mayor seguridad respecto a pozos, respecto a lugares que pueden tener alguna cantarilla abierta. Al revisar y a rotar los neumáticos, nosotros podemos ir viendo el estado del neumático en general. Acuérdense que nosotros estamos adheridos, nuestro vehículo está adherido solamente por cuatro neumáticos al piso. Que es lo que nos va a dar la posibilidad de frenar, la posibilidad de doblar, la posibilidad de cuando el desempeño es mojado. Al mantenimiento de los neumáticos, también contribuye el control de la correcta presión, rotaciones para evitar desgastes, alineación y balanceo. Todo suma a un mejor manejo y seguridad. Los frenos, otro punto a tener en cuenta. Los frenos también se revisan, porque en realidad las pastillas de frenos tienen un cierto nivel de duración, una vida útil. Entonces, cuando nosotros retiramos el neumático, por lo general siempre revisamos cómo están las pastillas de frenos y los discos. Que son, obviamente, parte totalmente esencial para la seguridad del que maneja y de las personas que van con él. Se calcula este año que por una cuestión de inflacionaria y de dólares, mucha gente va a vacacionar dentro del país. Cuando vacacionás dentro del país, lo que sucede es que vamos a hacer trayectos largos, vamos a utilizar nuestro vehículo. Por eso es muy necesario, y no hacerlo el último día porque todo el mundo se ve loco, un tiempo antes poder ver el estado de nuestros neumáticos para poder viajar con seguridad. Porque en realidad lo que queremos nosotros es ir a disfrutar y no ir a pasar un mal rato. Entonces se les aconseja que pasen, en lo posible por JCB Neumáticos, a ver el estado de sus neumáticos, revisamos, rotamos, vemos cómo están los frenos, para que ustedes puedan tener unas vacaciones tranquilas y que lo que tenga que ver con los neumáticos no sea un problema. ¡Gracias!